Seguramente ciertos jugadores de la vieja escuela extrañen esos vertiginosos títulos de carreras futuristas que pudimos disfrutar especialmente en los 90 gracias a sagas como F-Zero o Wipeout, unos arcades de conducción que podrían considerarse la cabeza visible de un género que con el paso del tiempo ha ido perdiendo peso y actualmente pasa de una forma un tanto discreta entre el gran público. Pero para aquellos que extrañen esos días de recorrer circuitos sembrados de luces de neón a bordo de una nave antigravitatoria, tengo que traerles la buena nueva del lanzamiento de Pacer, o más bien lo que podríamos considerar el relanzamiento de Formula Fusion de 2017, el cual tuvo una recepción poco cálida, pero el equipo detrás del juego no tiró la toalla y se ha esforzado en corregir y potenciar aquella experiencia para ofrecernos un título de carreras bastante competente que colmará la sed de esos jugadores que extrañan especialmente a Wipeout. A nivel jugable Pacer respeta los cánones marcados por la saga de Psygnosis, donde controlaremos distintas naves para superar circuitos ambientados en el futuro 2075, con emplazamientos en diferentes lugares del mundo, lo que aporta una variedad visual a los circuitos, que lejos de encasillarse en trazos urbanos con carteles de neón, también podremos disputar carreras con, por ejemplo, parajes naturales de fondo. Existen cuatro categorías para las carreras, donde Elite será la más vertiginosa y únicamente destinada a aquellos que ya hayan adquirido cierta habilidad al volante de esta clase de naves, por lo que si vas a circular con una L, lo más aconsejable es que comiences con un desafío asequible, hasta que domines las mecánicas más esenciales del juego, especialmente en lo que se refiere al manejo de la nave a la hora de tomar curvas y usar los frenos laterales. Nuestros vehículos pueden personalizarse e incluso están sujetos a la modificación de ciertas características, como el tipo de armas que podremos emplear en la carrera, mientras que en pista veremos que disponemos de diferentes medidores, uno destinado a salud, otro al escudo, pudiendo regenerarse si recogemos el objeto adecuado. También podremos encontrar el medidor de KERS, que es una suerte de turbo que puede decidir en una recta final las carreras más ajustadas si lo usamos con cabeza, y solo disponemos de dos cámaras, una externa y otra interna. Por supuesto que no estaríamos ante un buen alumno de Wipeout si no hubiera armas de por medio, que aquí se rigen por medio de un sistema que funciona de una forma un tanto particular. Cuando en un circuito pasemos por encima de la marca para recoger armas no obtendremos una al azar entre todas las existentes, sino que será de la clase que ya hayamos preconfigurado previamente para emplear en nuestra nave. Con esta mecánica se pierde aquel factor sorpresa ante la forma aleatoria en que podíamos armarnos, y dicho sea de paso, las armas tampoco resultan tener el peso en carrera que uno esperaría, siendo realmente el mayor peligro para la integridad de nuestras naves las propias barreras de la pista. Auténticas trampas mortales cuando los carriles son muy estrechos o sinuosos, existiendo más de una docena de circuitos, algunos cargados con rampas y saltos, mientras que se pueden desbloquear un modo noche y un modo espejo, lo cual aporta más variedad y añade nuevos retos. En cuanto a modos de juego tenemos la típica campaña con distintos torneos donde también nos mediremos contra otros corredores en carreras puras, o que pueden contar con ciertas variantes que nos empujarán a demostrar nuestra pericia al volante de la nave. Seguramente el modo más recurrente será el de juego rápido, donde podemos encontrar el modo de carrera rápida, que permite partidas inmediatas sin muchas complicaciones. En práctica podemos correr con tranquilidad para aprendernos mejor los circuitos y con la posibilidad de activar un corredor fantasma al que superar. En vuelta más rápida deberemos superar nuestros propios tiempos. En destrucción tenemos que acabar con los rivales consiguiendo una cantidad de puntos concreta antes de que se agote el tiempo. En eliminatoria cada vez que el crono llegue a cero, quien ocupe la última posición será eliminado. En resistencia tras la primera vuelta todos los vehículos irán sufriendo daños. En tormenta debemos mantenernos dentro de una zona segura en constante movimiento, que irá estrechándose poco a poco, mientras que los vehículos que se queden fuera del área sufrirán daños catastróficos. Finalmente, Flowmentum nos permitirá recorrer los circuitos a una velocidad creciente y deberemos de tratar de llegar lo más lejos posible. En cuanto al modo multijugador, solo es posible en su modalidad online con hasta 10 participantes. De modo que, si alguno esperaba rememorar aquellos viejos tiempos con los colegas a pantalla partida, tal y como hacíamos en esos añorados y dorados 90, se quedará con las ganas. Cada victoria en el juego vendrá recompensada con créditos, los cuales podremos utilizar para personalizar las naves, desde cuestiones estéticas como patrones de colores hasta partes del vehículo que afectarán a su manejo y otras características en carrera, como velocidad punta, munición, escudo o aceleración, entre otros parámetros que además pueden interactuar entre sí, de modo que, al incrementar el valor de uno, otro se verá reducido. Pacer ha cobrado vida mediante el motor Unreal Engine 4, logrando una buena sensación de velocidad. Podemos disfrutar de un buen rendimiento en consolas, pero también es verdad que la distancia de dibujado no es la mejor y en algunos escenarios podemos encontrar fondos con un acabado cuestionable. Aunque hay que comprender que no estamos ante una producción arropada por un presupuesto multimillonario y que en lo visual, a pesar de caer en la falta de identidad propia, el objetivo parecía más bien aproximarse a la estética de Wipeout para mostrarse más fácilmente ante el público como un sucesor espiritual de aquel. En aquella saga, el apartado sonoro cobró una vital importancia al contar con temas de grupos como Prodigy o Chemical Brothers. En Pacer no vamos a poder escuchar a artistas tan conocidos, pero sí que podremos disfrutar de una amplia selección de piezas de corte electrónico con las que podremos configurar listas de reproducción y que cumplen su función de adhesivo con lo visual para cementar la atmósfera futurista del juego. Pacer es un homenaje en toda regla a la saga de Psygnosis. Es cierto que tiene aspectos que podrían estar mejor pulidos, especialmente en lo jugable, mientras que su sistema de economía será el que nos empuje a competir para conseguir esos deseados créditos con los que desbloquear circuitos, apariencias y otras características, siendo así el mayor aliciente para invertir tiempo en decenas de carreras que los más fanáticos del género encontrarán ciertamente divertidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!